Gran victoria de Centro Ayabena ante Nacional de Fraiventos en la cifra de 76 a 59 en el marco de la cuarta fecha de la zona litoral de la Liga Uruguaya de Basketball quedando aparte con este resultado como único puntero e invicto. Los parciales, el primero, lo ganaba la visita 20 a 17 a favor de Nacional de Fraiventos. Al término del segundo cuarto ya pasaba al frente el conjunto local 38 a 35. En el tercer cuarto siempre arriba Ayabena 57 a 45 y el resultado final de 76 a 59. Un muy buen partido de básquetbol con un primer tiempo de gran intensidad y con un complemento donde Ayabena, más allá de algunos vaivenes, se hizo fuerte y si bien tuvo un bajón permitiendo un descuento y un repunte en la visita culminó cerrando el partido de manera excelente. El goleador, 26 puntos para Echenique. Resultado final, 76 para Centro Ayabena, 59 para Nacional de Fraiventos.